Hola Un cigarro, calma me espera, cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Sandra Lillana! ¡Sandra Lillana! Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 Cuando leas esta carta, estaré ya muy lejos Y en la noche, y en la noche, y en la noche, y en la noche en las estrellas, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Música 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 Adiós, adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor, que seas feliz, y tu al leer, mi carta final, comprenderás, que no cumplí el juramento, adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor, que seas feliz, y tu al leer, mi carta final, comprenderás, Que no cumplí el juramento, que no cumplí el juramento, adiós mi bien, adiós mi bien, adiós mi bien, adiós mi bien, le ruego al señor, que seas feliz, y tu al leer, mi carta final, Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Música Música Pero no lo dejes nunca de querer Nelson Romero Romerín Música Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le das tu querer sabe corresponder Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le das tu querer sabe corresponder Dale ternura, dale pasión Que necesita mi corazón Dale ternura, dale pasión Que necesita mi corazón Que necesita mi corazón Que necesita mi corazón Dale cariño, dale calor Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Dale ternura, dale pasión Pero no lo dejes nunca de querer Sabor Sabor Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Oye traicionera Toma a su amor Toma es un asiento En vez de la ad hunter Hayku non Oye traicionera Y en vez de cuando Música Con tu amor que me diste, con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Música Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Música Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise No pude retenerte y menos obligarte Y así con tu capricho, con tu amor que por otro me dejaste 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 Música Con tu amor que por otro me dejaste Música Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Y yo vivi rompilingus Marajín, que lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin vivir mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copeta siempre rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risichando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Que el cuerpo está vacío y el viajero que se va Un canto de lamentos se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo, y solo, por tu amor No estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver a amar Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Así es como se pierde un hombre bueno en el amor Que pagaste con crece y todo se terminó Y solo, y solo, y solo, y solo, y solo, por tu amor Y solo, y solo, y solo, y solo, por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Música Tenta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música Cumbia Batuta A la costadera Música Tenta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música 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 El tren donde te vas ya llega Con él se va toda ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor Y adiós vida mía Me dejas una herida Música Todos me miran todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Música El terminal está vacío Caminando Caminando solo pienso en ti Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mi Si no vuelves a mi Música Música Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Música Música Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Música 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 Hace ya casi cuatro años Que buscaba Música 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 Música